qué tal chicos buenos días a todos bienvenidos a lightbox academy mi trayectoria profesional empieza primero aquí en lightbox academy estudié un máster de modelado orgánico y luego ya pasé a la parte de un máster de compo con nuke y luego hice ya cursos más especializados en lighting que al final es a lo que me dedico luego ya entré en la peli de spirit en jellyfish pictures luego a tadeo jones 3 después en una peli de netflix que se llama scrooge en axis studios y luego ya me fui di el salto a canadá estuve en la patrulla canina trabajando en micros animation y por último ya en spider bears en sony y ahora estoy trabajando de señor en una empresa que se llama jellyfish también la que he comentado al principio y ahora pues eso estoy en una película para netflix mi experiencia en lightbox academy la verdad que fue bastante buena la recuerdo con mucho cariño porque la verdad que lo primero de todo hice muy buenos amigos aquí al final tratas con gente y estudias con gente que tenéis un poco el mismo objetivo en común las mismas inquietudes y demás y luego también aprendí muchísimo el departamento de lighting básicamente consiste en darle el look final a la película lo que hacemos es la iluminación y bueno se divide en dos partes primero está la parte de lighting y luego la parte de compo y nada básicamente pues es un poco eso establecer como el mood de la imagen un poco lo que el trance lo que transmite la imagen al espectador pues mediante la iluminación mi consejo para la gente que quiera dedicarse a la iluminación para cine animación es lo primero que tomen referencias ya sea del mundo real de pinturas de películas también no de fotografía y luego pues que busquen a alguien que les pueda que les pueda un poco guiar en el camino y tal porque la verdad que de manera autodidacta es un poco complicado aprenderlo así que bueno eso sería como dos consejos que daría